Un beso me dejó marcado Lendo, calendo Una malina Caliendo pechada Un beso me dejó marcado Lendo, calendo Una malina Caliendo pechada Un beso, un beso Moviendo sus caderas La mi camina Camera venda del uño Para Tú y yo Un beso me dejó marcado Lendo, calendo Una malina Caliendo pechada Un beso me dejó marcado Lendo, calendo Una malina Caliendo pechada Un beso, un beso Pretty girl, pretty girl, no make-up If you seen it, you would think she was made up And a party with some rock, go to Acer Party till the sun go down, cause we paid her